Todo lo que puede ser escaneado puede ser reproducido en tres dimensiones. Tan solo hace falta contar con la máquina adecuada. Un centro tecnológico de Zaragoza tiene una de las ocho impresoras 3D más grandes del mundo. Produce piezas de automóviles y es capaz de fabricar aviones. Según se mire, este aparato es una minúscula fábrica o una gigantesca impresora, o ambas cosas. La Fortus 900 es una de las ocho impresoras 3D más grandes del mundo y esta funciona ya en Zaragoza. Su especialidad son las piezas de automóvil, pero también ha demostrado su capacidad para imprimir aviones más baratos, más resistentes y en menos tiempo. Lo que hace es depositar un pequeño hilo de termoplástico fundido con el que va dibujando la impresión de cada una de estas capacidades. La impresión en tres dimensiones ha dejado de ser ciencia ficción. Está ya casi al alcance de cualquiera que tenga algo que reproducir. Desde una enorme llave inglesa imposible de manejar hasta una aleta para que este pato herido pueda volver a caminar y a nadar. Una tecnología en pleno desarrollo que lo mismo puede servir para fabricar armas de forma casera que para construir casas como demostró este chino. Su impresora 3D inyecta un líquido hecho con escombros, materiales reciclados y fibra de vidrio más sólido y ligero que el hormigón. Su récord está en 10 casas hechas en un solo día. El secreto al fin y al cabo está en la tinta. El mundo de la medicina sigue buscando los mejores materiales para fabricar prótesis a medida que no provoquen rechazos y órganos casi humanos. La NASA también investiga en una máquina que reproduzca comida en las naves espaciales. Aunque eso ya está inventado. Una empresa española ha patentado esta máquina que imprime comida y que utiliza como tinta exactamente eso, comida.